El hombre con sus herejias El hombre con sus herejias Hablan voces del silencio Oye alma y recuerda Seguemos toda ilusión Seguemos toda ilusión Pa' que el alma pueda ver Pa' que el alma pueda ver Ay, 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 ay Pa' que el alma pueda ver Doctrina del corazón Doctrina del corazón Pa' agobiados peregrinos Pa' agobiados peregrinos Ay, huelapo Pa' agobiados peregrinos Camina sin caminar Camina sin caminar Tú eres el sendero mismo Tú eres el sendero mismo Ay, 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 ay Tú eres el sendero mismo Humildad para saber Humildad para saber Mucha más para el actuar Mucha más para el actuar Ay, huelapo Mucha más para el actuar Ten cuidado con los cambios Ten cuidado con los cambios Sin salirte del sendero Sin salirte del sendero Ay, 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 ay Sin salirte del sendero Demos vuelta a la hoja Demos vuelta a la hoja Pa' avanzar en nuestras vidas Pa' avanzar en nuestras vidas Ay, 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 ay Pa' avanzar en nuestras vidas Caminos de la virtud Caminos de la virtud De la selva al corazón De la selva al corazón Ay, 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 ay Depurar espiritual Depurar espiritual No hay tarea más bonita No hay tarea más bonita Ay, 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 ay No hay tarea más bonita Vacía la forma humana Vacía la forma humana La lección es en tus manos La lección es en tus manos Ay, 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 ay La lección es en tus manos No hay tarea más bonita A sanidad es en tus manos Y la lección es en tus manos No hay tarea más bonita resources en tus manos La lección es en tus manos Te 103 de surface